Toma, granadazo. Eh, ya he hecho un contrato, me he quedado otro. Estoy impaciente por ver qué harás con eso. Me quedan tres vidas. El equipo enemigo se ha quedado sin vidas. Destruyelo. Vale, nos quedan dos. Se están pegando Marcos. Queda un minuto. El enemigo se ha quedado sin vidas. Luchas con el corazón. Ya sólo queda un rival. Qué máquina, Marcos. Cómo da eso, amigo. Marcos, madre mía.